Es un negacionismo global, es un negacionismo que además vamos a ver cómo se expresa en este año especialmente importante porque hay 70 procedimientos, procesos electorales en marcha y de cómo se salga de esos procesos electorales va a ser la democracia del futuro, va a ser una democracia más amplia, más abierta, más respetuosa con los derechos o va a ser una democracia que se repliegue, incluso que se ponga en peligro, porque de eso estamos hablando cuando hablamos de negacionismo, de negacionismo de la democracia, del sistema en el que las mujeres tenemos cabida porque fuera de la democracia las mujeres no tenemos cabida, volvemos a la caverna, volvemos a la casa con la pata quebrada y de eso estamos hablando, por lo tanto el discurso negacionista se tiene que combatir con formación, con educación educación en valores cívicos, educación en igualdad.